Quedan ocho equipos, vamos a ver quién pasa la siguiente ronda. Jorginho. Jorginho. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Pelota que rebota, abraza que de manos. Marco Asensio. Mbappé. Aleksandr Sincincó. Martinelli. Tomás Partey. Gabriel Jesus. Alon de Saka. Y la pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso pero con garras? O de Gord. Bukai Yosaka. Atento que se viene. Gol. Ahí lo tiene en el abre lata. Llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Obrecita. Y el arquero nada pudo hacer. La verdad que fue un tiro muy fuerte. Una precisión justa. Y a media distancia, como le gusta a todos. Ocasión de un empate. Se está disipando el peligro. Así nomás. Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. Otra vez la bocha cambia de dueño. Y así se deshace del balón. Martinelli. Busca uno en quien apoyarse. Se frena el partido. Cobran tiro libre en contra del Paris Saint-Germain. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Qué bien. Buen remate. Pero para la próxima. Pegale bien, papá. La verdad. Fue demasiado optimista. Ciertamente algo exagerado. El árbitro le deja cinco más. Gran chance. Ahí está. Lloror será. Y ahora llega la comodidad con dos de ventaja. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. ¿Y qué quiere que hiciera el arquero? A esa distancia, con la gente que había adelante y con la fuerza que venía, nada que hacer. La falta es bien cobrada. Se viene este tiro libre para el Paris Saint-Germain. Con este pitazo nos vamos al vestuario. El balón sobre el terreno de juego. Vimos al Paris Saint-Germain con algunos problemas en la primera parte. A ver si es capaz de resolverlos. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante. Pero mirá dónde salió. Lucas Hernández. Zaire Emery. Marco Asensio. Jorginho. Marco Asensio. Jorginho. Gabriel Jesus. La pelota que vuelve a Donnarumma. Skriniar. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Martinelli que encabeza esta aventura en ataque. Parecía un ataque claro. Se ha escapado. Guzmán Dembélé. Gabriel. Tomillazú. Jorginho. Buscayo saca. Gabriel Jesus. Se viene atacando. No está solo. A levantar un peluchito al arquero. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Bucaño saca. Bucaño saca. Zaire Emery. Aprovecha la ley de la ventaja del Arsenal. Esta no la iba a dejar pasar. Tiro libre para este equipo. Jorginho. Jorginho. Bucaño saca. Avanza bien con la pelota. Gran refleja del arquero. Por ahí sigue la pelota. Desde ahí no fue allá. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Tiene una gran oportunidad. ¿La aprovecha o no? Llega a quedarse fácil con la pelota. El final del partido que llega. Y la victoria del Arsenal en este partido de ida. Que eleva la esperanza de clasificación. El final del partido de la pelota. El final del partido de la pelota. El final del partido de la pelota.